de TUDN News, un placer saludarles ya con información de la máquina cementera que ya continúa su preparación de cara al choque de la fecha número 3 en contra del bicampeón del fútbol mexicano, el conjunto del Atlas. Preocupación en la noria bastante por el tema de los refuerzos, no han logrado llegar y sin duda alguna vienen de caer en la fecha número 2 en contra de los tuzos del Pachuca. Siguen afinando las piezas y de esto platicamos en conferencia de prensa hoy por la mañana con Uriel Antuna quien nos dijo lo siguiente de cara al compromiso. Bueno, yo pienso que eso es, eso lo están trabajando entre la directiva y el profe, nosotros estamos enfocados en nosotros, si bien llegan o no refuerzos, estamos trabajando nosotros al 100, confiando en cada uno de nuestros compañeros, en el técnico, si llegan o no yo creo que eso ya no está de nuestro lado y nosotros vamos a trabajar para sacar los resultados porque al final de cuentas depende de nosotros, nada más que nosotros, entonces nosotros vamos a seguir trabajando para entregarle los resultados a la afición. Para ser mejor tienes que ganar a todos y a los mejores, ¿no? Y al final de cuentas Atlas es un muy buen equipo, Atlas tiene excelentes jugadores y bueno, hay que ganarle a todos para seguir arriba y nos vendría bien ganar para seguirnos arriba de la tabla, ¿no? Irnos en los primarios lugares si es posible y también es bueno para seguir sumando, para adquirir confianza de nuevo, para, claro, seguir sumando y seguir corrigiendo los errores pero ganando. Ahí lo escuchamos, las palabras de Uriel Antuna, es fundamental conseguir las tres unidades allá en contra del bicampeón del fútbol mexicano, vamos directamente con el tema de los refuerzos y es que hay novedades ya en la noria, podemos confirmar que ya se llegó a un acuerdo de palabra por el delantero uruguayo Gonzalo Carneiro, quien está a la espera de un papel obrocrático por parte de Cruz Azul, es cuestión de papeles para que el delantero uruguayo ya pueda viajar a nuestro país, por supuesto reportar en la noria y ponerse a los servicios, del conjunto cementero, por otra parte Alonso Escobosa ya desvinculó todo su contrato con las Águilas de la América, está completamente libre y se espera que ya también en los próximos días pueda reportar, por último comentarle compañeros que Nacho Rivero ya volvió a las prácticas, está de vuelta el lateral uruguayo, sin embargo todavía no está entrenando al parejo del plantel, está haciendo trabajo diferenciado pero se espera que ya para la próxima semana pueda recuperarse al 100% y reciba el alta deportiva. La información del conjunto cementero, abrazo fuerte.